¡Suscríbete al canal! Una gran oportunidad de que ustedes se mezclen con los mayores No creo que la soga de preescolar ayude mucho ¡Entra, entra, deprisa! Pero tenemos que aprender a manejar todo esto ¿No quieres ser porrisa? Tú lo tienes todo ¿Tú crees? Podemos demostrarle que pertenecemos a esta escuela Solo tenemos que lograr vernos un poco mayores ¿Me veo más grande o no? Creí que tocabas el violín Y el piano, la trompeta, el saxofón, la flauta, el cello, el arpa, el corno francés, la batería, la armónica y las cucharas Y claro, canta un poco ¡Vamos al ataque! ¿Disculpa, sí? ¿Un pañuelo? ¿No golpeas? Programa de talentos Nueva serie Disney Channel Preestreno VIP 21 de agosto En Disney Channel